¿Qué pasó en esta reunión ahí en la ENAP? ¿Hay humo blanco? ¿Hay alguna solución? ¿Hay posibilidad de que finalmente, maya, los enojos políticos haya precio más conveniente, más barato del gas en este invierno? Así es, continúa esta reunión. Los alcaldes de esta asociación, de alcaldes por el gas a un precio justo, continúan en su mayoría al interior de las dependencias de la ENAP, acá en la comuna de Vitacura, reunidos con los gerentes de la ENAP y también con trabajadores, todo esto para poder llegar a algún acuerdo, avanzar en este plan piloto que decía el alcalde Carter de poder de esta manera entregar gas a precio justo. Esta iniciativa que nace en el bio-bio y que rápidamente se propagó por varias alcaldías y que quieren incluir a varios alcaldes de entregar, de vender y de hacerse parte del negocio del gas, obviamente a un precio más económico del que se encuentra actualmente, teniendo en consideración las altas sumas de este bien esencial. Lo cierto es que el alcalde Rodolfo Carter salió bastante decepcionado de esta reunión, todo esto por la cantidad de cilindros de gas que aparentemente ENAP entregaría para este plan piloto. Sería un número muy bajo, cerca de 3.000 y que no tendría competitividad, no podría competir en este caso los municipios con las grandes empresas de gas para de esta manera poder... Por ser el gas un recurso útil, no es posible ponerle algún tipo de regulación... Manuel. Perdón, se está escuchando el micrófono muchachos, necesito... Nacho. ¿Cómo? Perdón la interrupción, Nacho, adelante. Sí, miren. Sí, bueno. Para eso y para eso a lo mejor esas consultas que están allá desde el estudio, nosotros nos encontramos con Norberto Díaz, él es presidente de la Federación de Trabajadores del Petróleo, que él estaba en la reunión, salió un par de minutos obviamente para estar con nosotros, para poder entregarnos algunos detalles sobre estas reuniones que se estaban generando en estos momentos acá en las dependencias de ENAP. El alcalde Carter salió, Norberto, hace un par de minutos atrás, un poco decepcionado. Tú bien, nos comentabas que los alcaldes que están teniendo aún la reunión siguen teniendo conversaciones para de esta manera poder crear este plan piloto que sea más fuerte, más concreto y no lamentablemente que sean estos cerca de 3.000 cilindros que no van a competir con las grandes empresas del gas en Chile. Bueno, yo lo primero que diría es que comprendo el enojo del alcalde, pero no solo de él, sino de todos los alcaldes, porque creo que sin lugar a dudas el plan piloto que se ha presentado es insuficiente. Lo que ha presentado la Empresa Nacional del Petróleo es insuficiente, pero no hay que quedarse con la molestia, yo creo que hay que seguir trabajando, esta reunión continúa. Yo creo que la buena noticia es la voluntad del gobierno y de la ANAP de intervenir en el negocio del mercado del gas licuado. Yo creo que esa es una buena noticia que desde la dictadura y durante los 30 años que gobernó la derecha y la concertación siempre se prohibió. Yo creo que esa es una buena noticia, que la ANAP va a meterse en el negocio del gas licuado y va a instalar un plan piloto en menos de 30 días. La mala noticia es que se plantea un plan piloto con 3.000 balones de gas que sin lugar a dudas en un minuto en donde se necesitan millones de balones de gas y donde las transacciones son muchas, es de bajo impacto. Pero yo me quedo con la conversación, no ha terminado la reunión, los alcaldes siguen exponiendo, entiendo el ministro de Energía tenía que viajar a Concepción y viajó, se va a continuar el día lunes acá mismo en la Empresa Nacional del Petróleo con los alcaldes. Y yo lo que diría es que hay que esperar este trabajo que se está haciendo, sin lugar a duda nosotros como trabajadores del petróleo creemos que la ANAP puede hacer mucho más que el plan piloto. Creo que es innegable la responsabilidad que la ANAP tiene de instalar distribuidoras y envasadoras de gas en Maipú como las tuvo, en Concon como las tuvo y sin lugar a dudas en Concepción. Creo que la presencia de la ANAP en San Fernando y Linares se explica por sí mismo. Ahí donde el negocio para los privados era malo, ahí tenía que estar la estatal. Pero en otros lugares la estatal fue corrida. Por tanto, es entendible la molestia a los alcaldes porque el plan piloto es insuficiente, pero yo estoy seguro que se vienen mejores noticias para las próximas semanas. Hay un debate que hacer. Sin lugar a duda la ANAP puede hacer mucho más y si el gobierno la apoya también. ¿Nolberto? Un gusto saludarte. Ahí sí. Un gusto saludarte, Nolberto Eduardo, por acá. Hola, un gusto. Nolberto, a ver, esta historia tiene sus capítulos previos, ¿cierto? El año pasado distintos municipios presentaron estos planes. Otros municipios empezaron a enganchar con la idea, quisieron replicarlo. Y vino la Contraloría en noviembre del 2021 y dijo, eh, 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 los municipios tranquilitos porque esto no le corresponde a los municipios. No tienen autorización los municipios para meterse en este tema del gas. Y ahí quedó el tema. Hasta ahora que aparece un capítulo nuevo en que existe esta reunión entre la ANAP y los municipios. ¿Nos podrías contar bien para que todos los chilenos y chilenas que nos están viendo, Nolberto, entiendan qué es lo que se está intentando ahora. Un plan piloto a nivel nacional a través de los municipios. Cuéntanos bien para comprender bien qué es lo que se está conversando ahí en las oficinas del ENAP. Bueno, lo que hay es que la asociación de municipios, por un gas a precio justo, que agrupa a unos 70 municipios del país, que lo encabeza el alcalde de Chihuayante, pero está el alcalde de la Florida, el alcalde Purén, el alcalde de Independencia, la alcaldesa Los Andes. Hay una serie de alcaldes, 70 municipios, lo que han buscado es construir un pool de compradores de gas para poder comprarle directamente a la empresa nacional del petróleo gas licuado de petróleo, gas de valor. Eso es lo que se ha intentado hacer, eso es lo que no está perdido todavía. Y lo que hay detrás de aquello es la decisión de un gran cliente, que son los ciudadanos, que son los electores de los alcaldes, que son los ciudadanos que están en los municipios, que requieren un gas a precio justo, que se quieren organizar como compradores, como municipios, y comprarle a la estatal a un precio justo. Esto, basado en el argumento que denunciamos los dirigentes sindicales el año pasado, que el gas al precio que lo vende la ANAP puesto en San Fernando y San Linares, no supera los 850 pesos el kilo, los 12.800 pesos el balón de 15 kilos, en el mes que es más caro, porque en general el balón de 15 kilos puesto por la ANAP en San Fernando Linares, en general cuesta entre 9.600 y 12.300 pesos durante todo el año los 15 kilos. Y eso se lo venden a la gente de una manera groseramente inflada, y nosotros volvemos a decir, aquello que otros medios de comunicación quieren callar, nosotros seguimos sosteniendo que las empresas del gas privadas inflaron artificialmente el precio del gas, perjudicando a los ciudadanos, perjudicando a las familias chilenas, particularmente en estos últimos dos años de la pandemia, donde acrecentaron sus ganancias y han sido acusadas de colusión. ¿No, Alberto? Por eso, lo que hacen los alcaldes de obligar a la ANAP, me parece que es lo razonable y lo mínimo ético posible que pueda hacer una empresa pública.